¿Qué es la insurgencia cívica popular? Si yo te pudiera ubicar lo que está pasando en Chihuahua como uno de los hechos cívicos o de insurgencia cívica popular más importantes de las últimas décadas en mi Estado y que sin duda va a tener un impacto a nivel nacional porque es el primer movimiento ciudadano de carácter plural que sale a la calle para combatir la corrupción. Todo el mundo ha salido a la calle en los últimos meses para distintas exigencias. Obviamente, centralmente, justicia en Ayotzinapa. Pero los chihuahuenses nos hemos organizado en un esfuerzo transversal a partidos, organizaciones sociales, sindicatos, profesiones en un movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad. ¿A partir de qué? Pues a partir de un momento de hartazgo de la sociedad chihuahuense por el escandaloso enriquecimiento inexplicable del gobernador de Chihuahua, César Duarte. César Duarte, que estuvo a punto de provocar la violencia para informar con volantes falsos utilizando nuestros logos y frases de que se suspendía la manifestación que habíamos convocado desde hace un mes para exigir su renuncia. Y volanteó la noche anterior en toda la capital volantes diciendo no hay condiciones, vamos a suspender nuestro evento porque puede haber provocación. No solo eso, mandó a instalar en la madrugada un megatemplete, una estructura metálica tipo de esas que usa Luis Miguel o no sé, enorme para cerrar toda la calle Aldama donde íbamos a estar nosotros y sobrepuso un evento cultural al que convocó esa misma noche. No se les paró ni un solo ciudadano, más que los que llevaron ahí del gobierno del Estado. para sabotear nuestro evento. Y debo decir que el gobernador aisló totalmente la plaza pública. A ver, estoy escribiendo, estoy hablando de febrero de 2015. Cerró 20 cuadras a la redonda las calles para que la gente no pudiera llegar a la plaza. Mandó provocadores durante el día. Ah, porque fuimos y nos pusimos en el templete. Fuimos y tomamos el templete. Pues como si habíamos avisado desde hace un mes a todas las autoridades. Era público en nuestro evento y mandó provocadores, mandó policías, guaruras. Incluso hay un guarura ahí del presidente municipal y hay dos sujetos con antecedentes penales de los que fueron a provocarnos. Ya los tenemos plenamente identificados. Incluso estamos en un esfuerzo de identificación plena de todos y cada uno de derechos. Porque fueron muchos, fueron trabajadores incluso del municipio también. Mandó provocadores durante el día y al acto. Y a pesar de todo eso, a las 4.30 de la tarde, que es la hora en que habíamos convocado, estaban más de 2.000 chihuahuenses en la plaza Hidalgo. Eso te habla del gran fenómeno que se va a dar en Chihuahua. La gente no solo le ha perdido el respeto a Duarte, ya también le perdió el miedo. El único que tiene miedo ahorita en el Estado es César Duarte Jaques. Porque se le ha demandado penalmente, se le ha denunciado penalmente en la Procuraduría General de la República por la comisión de varios delitos. Entre ellos el de enriquecimiento ilícito. El gobernador de Chihuahua promovió un banco, la creación de un banco, a partir de la fusión de varias empresas locales de la ciudad de Lícias, casas de cambio, unión de crédito. Gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante Luis Videgaray, de quien se dice su amigo personal, la creación de un banco, el Banco Progreso. Este banco estuvo siendo fondeado por el gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Unión de Crédito Progreso, que es la base de la constitución del nuevo banco, a lo largo de tres años. Si sumáramos todo lo que se le ha depositado ante tres años, nos daría la suma de 83 mil millones de pesos. Siempre se le ha mantenido un fondo de no menos de 600 millones de pesos al banco diariamente. Pero al gobierno de Chihuahua este banco solo le paga el 3,4% de rendimiento financiero, cuando a sus ahorradores les ofrece, incluso en carteleras de las que tenemos fotografía, el 7,2%. Y el gobernador, cuando se constituye el banco, forma un fideicomiso con su esposa en Banorte, que es la fiduciaria, y le da la instrucción de depositar en la conformación accionaria del banco 65 millones de pesos, que toma de un cheque de jaja de una de sus cuentas personales y se hace accionista del banco. Del que es accionista también el director de finanzas del gobierno del Estado, el tesorero estatal, el que firmó todos los cheques de transferencia al banco, y otro socio es el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Hermosillo, y todos ricos de la noche a la mañana. Pero el tema del banco es solo la punta del iceberg. El banco es uno de los asuntos que hemos podido lograr documentar. Estamos sobre otros temas, porque lo suyo, lo suyo, de Duarte, son los ranchos. Ha comprado ranchos en el Estado en los últimos años que en ese tiempo récord ya hubiera querido don Luis Terrazas haberlo logrado. Y se convirtió en un ganadero con una capacidad de exportación de ganado increíble. Por encima de los grandes ganaderos de Chihuahua, de larga data, de larga tradición, en la introducción de ganado a los Estados Unidos, él a su nombre y compresta nombres, ya introduce más de 1.500 cabezas de ganado a los Estados Unidos. ¿Cuánta infraestructura debe tener un ganadero para importar 1.500 cabezas? Infraestructura en tierra y por supuesto, ¿cuántos vientres debe tener para una operación así? Sí, hace ocho años no pintaba en los registros de exportación de la Unión Regional Ganadera. Entonces, estamos dando una batalla enorme. El tema es que estamos dándola contra un, no solamente un corrupto, sino contra un troglodita que es capaz de mandar provocadores a un acto en la plaza pública para generar la violencia en su estado, como si todavía el país necesitara que el norte se volviera a incendiar. Gracias. 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 Gracias.